¿Han llegado las autoridades de este caso? Llegamos primero, donde muchos no pudieron llegar. Nadie, ustedes los primeros. Noticias 24-7 tiene la cobertura más completa del paso del huracán María por Puerto Rico. En la manejada ciclera que entró hasta las primeras calles de vez de mal allá. Idealmente es para mí lo más difícil que he visto. Busca nuestro canal de Noticias 24-7 en YouTube y encontrarás más de 300 videos. Son muchos los derrumbes. En este área donde estamos no hay ningún tipo de señal. Día a día, pasando por la odisea de cruzar de un lado a otro. ¿Cómo nos vamos a adaptar a estas condiciones? Pero lo importante es que estamos vivos. Bueno, esta es una historia de carne y hueso. Suscríbete a nuestra página en YouTube para que estés informado en todo momento. En WIPR estamos trabajando para ti.